Y hablando del turismo, ¿dónde estás, Cata? Nape, nape, estamos acá turisteando un poco por la ciudad. ¿Vos sos de salir a pasear y hacer turismo por tu ciudad, por Buenos Aires? ¿Te gusta? Me encanta, pero no tengo tiempo. Estás como mini-tour. Sí, hago mini-tour de un minuto, un minuto y medio, voy y vengo. Imagínate que salgo a las cuatro de la mañana, llego a las nueve de la noche, no tengo mucho tiempo. Bueno, listo. Pero a hoteles voy, ¿eh? Te voy a hacer sentir un poco... A hoteles voy. A hoteles vas. Listo, buenísimo. Acabamos de entrar a un hotel, estuvimos caminando un poco por la zona del obelisco, por el cerrito. No vi muchos turistas, pero estamos esperando por los turistas y puntualmente en los hoteles también. Como les decía antes, en la venta, uno de los sectores que más sufrió durante la cuarentena, estábamos con Nico, que es el gerente de este hotel. Nico, ¿cómo están con esta especie de vuelta a vivir, con las reaperturas, con la llegada de los turistas? Bueno, un placer, un placer. Bienvenidos al Hotel Gran Brisa de Buenos Aires. Y estamos sumamente expectantes. Ya estamos ahí, muy cerquita de que estas nuevas flexibilizaciones se puedan llevar a cabo. Y bueno, con nuestro equipo de trabajo, esperando muy ansiosamente y con los brazos abiertos a poder recibir a todos nuestros turistas. Y obviamente que tengan la mejor experiencia, como siempre, en Gran Brisa de Buenos Aires. Obvio, vamos a caminar un poco por acá para mostrar cómo está el hotel. Obviamente con todos los protocolos, con todo lo que ya sabemos. Pero, ¿cómo estuvieron ustedes, vos Nico, personalmente? La gente que trabaja acá, los empleados, la gente del restaurante, recepción, las empleadas de limpieza, ¿cómo están? Actualmente estamos de a poquito ya volviendo a una nueva normalidad. Sí. El turismo nacional, obviamente, tomó su importancia y todo nuestro segmento de venta, ya sea de carácter nacional, de equipos deportivos, tripulaciones, hace que nosotros podamos tener un poco ese porcentaje y esa posibilidad de salir lo más rapidito posible. ¿Y cómo la bancaron durante este tiempo? Porque supongo que acá, en hoteles del centro, se ve, digamos... Muy complejo. Fue muy complejo. Nos reinventamos. Ante cada nueva flexibilización que otorgó el Estado, nosotros fuimos, bueno, puntualmente en alimentos y bebidas, generando el take away, el delivery. Sí. Y a medida que se fue habilitando el aforo, obviamente, generando esas acciones comerciales que hacen que el comensal pueda disfrutar de las diferentes alternativas y descuentos y beneficios que tenemos aquí en el hotel. Actualmente, en este momento, estamos en Tierra Restaurant. Sí. Bueno, es el restaurante principal del hotel. Del hotel. Y tenemos así el Sky Bar, que obviamente es nuestro rooftop. Uy, espérame, Cata. Es nuestro bar y frutillita del postre, ¿no? Espérame. Sí. Ahí en el Sky Bar, el miércoles este no, el otro miércoles toca la Peban. Ahí arriba, en la terraza, me dijeron, ¿eh? No conozco el hotel, pero... ¿Sabés qué? ¿Cómo abrir? Mirá, mirá. Ahí tocamos, ¿eh? Yo lo conozco y es muy linda, ¿eh? ¡Eh! ¡Sabés! Y Nazarena lo conoce bien, dice. Sí, me acaban de decir, me invitaron porque estás vos. Ah, bueno. Me invitaron porque estás vos, yo no lo habían adelantado acá. No le cobran entrada acá. Están esperando, obviamente. Sí. Cata, a mí me tocó ir a ese hotel en pandemia, justo, y la verdad que los protocolos, es como que estaba todo muy acotado, porque justamente por pandemia no estaban los amenities, por así decirlo. Ahora eso, ¿cómo va a ser, no? Claro. Bien, acá Nasa está diciendo que ya le tocó venir durante la cuarentena en el hotel, que había amenities y un montón de sectores de hotel que, obviamente, por protocolo, no estaban habilitados. ¿Cómo van a ser ahora? Por ejemplo, yo acá veo una mesa que dice, no disponible, esto lo vimos mucho en los restaurantes, para mantener la distancia. Pero los amenities, las distintas zonas de los hoteles, ¿cómo se van a manejar? ¿Cómo esperan esa llegada de turistas? Ha cambiado un poco el servicio a nuestro hotelero, pero siempre, obviamente, dándole la exclusividad a nuestro huésped para que pueda disfrutar eso. Sí. Los aforos fueron variando constantemente. Sí. Y justamente en la comunicación que nosotros generamos, tanto para los empleados como para los huéspedes y comensales, hace que puedan cubrir o una mesa más, o una, en este caso, banqueta más o menos, pero que siempre respetando las distancias y el aforo de cada área común que tiene el hotel. Ben, Nico, te voy a dejar, pues me interesa también la parte del restaurante porque otro sector es el gastronómico que sufrió muchísimo durante la cuarentena. Estamos acá, ¿cómo te llamás? Mariano. Mariano, vos trabajás en el sector del restaurante. Sí, así es. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos con esta reapertura y con esta espera de la llegada de los turistas? La verdad que tanto yo como todo el equipo, muy felices, muy felices por esta, se acaba la vieja normalidad, empieza la normalidad nueva, no sabemos bien cómo llamarlo, pero la verdad que estamos muy contentos de poder recibir turismo, dependemos mucho de ellos y cambiando un poco con las nuevas restricciones, la verdad que cambiando un poco la forma de trabajar, siempre obviamente respetando los protocolos que conocemos, pero muy contentos de estarlo a todos. Vos decías que obviamente dependen de los turistas más que nada de los extranjeros, de hecho recién nos contaban fuera de aire que los turistas extranjeros son el 80% de los que vienen acá o no, más o menos. Así es, así bien ahora estuvimos trabajando con mucho público local, que por suerte el sector de alimentos y bebidas está funcionando muy bien, el restaurante y el bar de la terraza que tenemos, con mucho y casi el 100% de público local, previa a eso dependemos mucho del turista, la verdad no deja de ser un hotel de 190 habitaciones y necesitamos al turista extranjero. La última, ¿cómo reaccionaste cuando te enteraste de estas nuevas medidas y de que de a poco volvemos, no sé si a una normalidad, pero vuelven a ser realmente con ganas su laburo? ¿Cómo te sentiste? Estamos hace meses, te diría que un año, esperando este momento, así que la verdad que es inmensa felicidad, tanto mía como de todo mi equipo, de todo el hotel, en realidad estamos esperando esto. Totalmente. A partir de esto se va a empezar a mover mucho más tanto la entelería, el turismo y en esas razones. Mil gracias Mariano. Bueno, el app sigue a todos ahí, este hotel es uno de los miles y miles de hoteles, no solo de Buenos Aires, sino de la Argentina, que la estuvieron pasando así, es un ejemplo, es una foto de cómo la estuvieron pasando, por eso hay tanta esperanza y tantas ganas de recibir y de esperar a los turistas, ¿no? Sí, uno de los sectores que más ha cerrado y que más difícil le ha pasado es el tema del turismo y el tema de los hoteles, ¿no? En muchos hoteles, la mayoría de los hoteles estuvo cerrado, muy pocos estuvieron abiertos durante pandemia, ¿no? Por eso han hecho un enorme esfuerzo aquellos que estuvieron arriba, porque abrías el hotel y si lo cerrabas cuando lo volvías a abrir era más caro el costo de volver a reabrirlo el hotel. Entonces muchos preferían tenerlo abierto para justamente no tener el costo del desuso, problemas de caldera, etcétera, ¿no? Bueno, después nos vemos en un ratito, ¿eh? Preparame todo para este miércoles, no el otro miércoles, toca la pebana ahí. ¿Qué pasa? ¡Apa! ¿Presidente? El otro, el otro. ¿Estás apurado? Estoy apurado, estoy apurado, me siento como los Ronnie Stone, te digo. No, te tendrías que sentir como los Beatles en la televisión. Pará, pará, pará un poco. ¿Estamos invitados porque yo quiero ir? Sí, estás invitada, todos están invitados, obviamente, es gratis.